La canción es dulce de melodía El tema de esta alabanza Vamos a cantar en esta tarde hermanos ¡Ya su nombre! ¡Ya su nombre! Tú eres la voz que me alumbra Ragueando mis pies Tú eres la voz que me habla Y me enseña a creer La vida es posible Viviendo y creyendo en ti Por eso te sigo Jesús Y no te dejaré Tú eres la dulce melodía Que me hace calor Tú eres la luz Entre el calor que me llena más Y no te dejaré 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 Y tu amor perfecto Jesús Es difícil vivir Y no te dejaré 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 Tú eres Jesús Y no te dejaré Tú eres tú Eres tú 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 Aleluya Tome su lugar Dios bendiga A Manuela loft ." Que nos ha predicado Palabra del Señor Palabra del Señor Tres mensajes Que Dios Que Dios Que Dios Que Dios Él es muy especial Él es muy bueno Él es hermoso Él es el Dios Que no lo vemos Pero si lo sentimos En nuestro corazón Hermanos en el Señor La gran seguir La gran seguir Van a cantar Cová que pasón Cová que niu Cová que Cová que pasón Cová que pasón Pero que niu Chávez cordió Során Areca tú Tó Si no Tómin Yo también Tó Así sentado Así sentado Dí alá Dí alá Dí alá Dí alá Y mi alma Mientras vida Existe en mi Dí alá Dí alá Dí alá Dí alá Dí alá Dí alá Mientras vida Existe en mi ser Cuando estoy Cuando estoy En las luchas En las pruebas La tentación Me quiere A prisionar Porque junto a ti Voy caminar Porque siento Su presencia La tentación Me quiere A prisionar Porque junto a ti Voy caminar Porque siento Tu presencia En este Con este mujer Dí alá Dí alá Dí alá Dí alá Y mi alma No se cansa De amarte Dí alá Dí alá Dí alá Dí alá Dí alá Mientras vida Existe en mi ser Dí alá 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 Y mi alma No se cansa Dí alá 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 Mientras vida Mientras vida Existe en mi ser Dí alá Dí alá Dí alá Dí alá Dí alá Cuando estoy en las luchas, en las nuevas La tentación me quiere, la prisiona Porque junto a ti voy a caminar Porque siento su presencia en mi ser Cuando estoy en las luchas La tentación me quiere, la prisiona Porque junto a ti voy a caminar Porque siento su presencia en mi ser Y mi alma no me cansa de alabarte Y alabar, y alabar Mientras vida existe en mi ser Y alabar, y alabar Y alabar, y alabar Y alabar, y alabar Mientras vida existe en mi ser Y alabar, y alabar Mientras vida existe en mi ser Y alabar, y alabar Y alabar, y alabar Y alabar, y alabar Para poder vencer Hasta tal que me persigue Y sin ti no podré vencer Si, te hueso Oh Dios mío Oh Dios mío No podré vencer Oh, Dios mío, dame fuerza Dame más fe y de Dios Solo en ti hay vida eterna No hay hoy, no tengo ¿Qué tal si te pones de pie? Levántate, levántate, ponte de pie Oh, Dios mío, dame fuerza Dame más fe y de Dios Solo en ti hay vida eterna Oh, Dios mío, dame fuerza Banta tus manos, banta tus manos Dame más fe y de Dios Solo en ti hay vida eterna No hay otro Dile al Señor, Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Aquí estoy Necesito de tu amor Necesito Necesito de tu amor Necesito de tu paz Necesito de tu espuelo Día y noche me pensé Yes A que no sea yo feliz A que no sea yo feliz Solo quiero alabarte Y gozar de felicidad Oh, Dios mío, dame fuerza No hay otro What's happening? No hay otro No hay otro No hay otro Oh, Dios mío, dame fuerza, dame más fe y valor, con mentira y vida entera. Oh, Dios mío, dame fuerza, dame más fe y valor, con mentira y vida entera. Oh, Dios mío, dame más fe y valor, con mentira y vida entera. Oh, Dios mío, dame más fe y valor, con mentira y vida entera. No tengo cuidado, ni tengo temor, de lo que me esperan aquí. Confío tan solo en mi buen salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por ti. En mi sal, llénate, llénate, llénate de su presencia, llénate, llénate de su gloria. No temeré, es fiel misterio. Estoy en mi sal, llénate, 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 llénate. El vestido será Voy a tirar Queremos de solución que tú son aquí Voy a tirar Queremos de solución Queremos de ayuda 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 ¡Aleluya! 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 ¡Vamos! Espíritu Santo Espíritu Santo ¡Fuerte! Ayúdame Señor En las luchas, en las luchas Ayúdame Señor Con tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Juan Ayúdame Señor Te quiere ganar Te quiere consolar Te quiere salvar En las luchas Te quiere llenar de felicidad Te quiere llenar de gozo Ayúdame Señor Con tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder En las luchas O en las luchas Ayúdame Señor Ayúdame Señor Con tu poder Él está contigo Él está contigo Él está Él está Él está Te quiere sanar Te quiere ayudar Quedemos una última vez Dile con fe Dile con confianza Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Él está contigo En las luchas En las luchas Ayúdame Señor Espíritu Santo ¡Levanta tu luz! Ayúdame, ayúdame, ayúdame Espíritu Santo ¡Oh! Hermana Dominga A la hora de escurrirme a mi hermano Y lléname, lléname, lléname Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame, ayúdame ¡Gloria, gloria, 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 gloria! El diablo no tiene parte de mi suerte contigo Tú estás en las manos de Dios 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 No permitas regresar igual No permitas regresar lo mismo Así como entraste así vas a salir No, llénete de su gloria Dile Señor, Señor, vengo a platicar contigo Señor, Señor, vengo a entregar mis necesidades También vengo, también vengo a adorarte Te amo, te amo No, llénete de su gloria de mi suerte